El vino hopper en la house Póngale play DJ No le echemos la culpa más Esta es la última Cariño perdona por todo lo malo Las ganas las únicas Cortarte mis alas cuando caminaba Debajo las últimas Cariño perdona si te trajo Y yo mismo a la culpa No le echemos la culpa más Si tú me quieres y quieres volver Teando los dudas ya estamos a ver Lejos partimos quien sabe a dónde Solo quedó una foto de niñez Te lo vi y me nos toca acceder Al que le sigues ya contrate pie Como yo nunca te va a querer Aunque nunca lo dejé de hacer Y sigo vivo Me muero de hambre Me muero de amor Me muero de frío Si tú ya no estás Me dijo goodbye Me voy resentido Me quedo dolido Un poco vacío Y muy precavido La inseguridad De ya no confiar en lo que he deseado Hoy salgo a decir Que todo normal Que todo bonito Que solo sonrío Al verte pasar Ruedo de lejitos Y me he preguntado Si la verdad me diste alivio No vayas a odiarte Suele pasar pa' A conmigo No es tan normal Que yo vuelva contigo Los plan en la puerta El anillo Lo tiro Menciono que vuelva Mientras me despido Odiarte No puedo Eso no va conmigo Y llamando a black Que me encuentro perdido Con varias botellas Y kilos de escrito Volcó Y así también la borré Esta es la última Que teño perdona Por todo lo malo Las ganas Las únicas Cortando mis alas Cuando caminaba Debajo las últimas Que teño perdona Si te entra Tú y yo mismo la culpa No le hicimos la culpa Más Esta es la última Que teño perdona Por todo lo malo Las ganas Las únicas Cortando mis alas Cuando caminaba Debajo las últimas Que teño perdona Si te entra Tú y yo mismo la culpa No le hicimos la culpa Más Gracias Gracias